Música Y desde el día que te fuiste, en ti solo estoy pensando ¿En qué tierras andarás? Nuevos amores gozando Amorcito consentido, ¿con quién te andarás paseando? Yo quisiera tener alas, volar como pajarito De un solo vuelo llegar, ¿a dónde está mi amorcito? Para sentir sus caricias, diré su boca un besito Amorcito consentido, por ti vivo suspirando Cuando te volveré a ver, solo Dios sabe hasta cuándo Mi vida la destrozaste, pero yo te sigo amando ¿Cómo quieres que te olvide, si fuiste mi amor primero? Amorcito consentido, vivir sin ti yo no puedo Porque tienes en tu pecho, mi corazón prisionero Música Música